Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Esta semana el senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, hijo de la ex senadora Piedad Córdoba, le envió una dura carta a su partido y a todos los sectores de izquierda reclamando su hipocresía. En esa comunicación dice textualmente el senador, a los mismos que hoy hablan de paz y de un pacto histórico abierto, incluyente y amplio, me gustaría preguntarles si ahora sí me van a incluir o si por ser hijo de Piedad Córdoba me van a seguir vetando. En esa misma misiva, en donde hace una defensa férrea de su mamá, le dice a Petro, a Claudia López, a Roy Barreras y a Benedetti, entre otros, que hablar de paz en el proceso que impulsó Santos fue relativamente fácil, que la única que habló de paz, la única que habló duro en los dos gobiernos de Uribe, fue ella, su mamá. Pero quizás uno de los últimos párrafos es de los que más llama la atención y es en donde dice que algunos de quienes impulsan y hacen parte ahora de la contienda sin vetos han tenido y tienen investigaciones delicadas por accionares non santos en su vida privada y pública, pero para ellos mismos el pecado de ser hijo de Piedad es más grave. ¿Dónde queda entonces la coherencia ideológica y las formas de la supuesta lineadura de la izquierda? ¿Será que la tal izquierda es una ilusión o más bien sin cerémonos y estamos ante políticos que son actores sin guión? Muy dura esa carta del Senado. En los últimos días, la bancada del Centro Democrático ha discutido cómo presionar al gobierno para que atienda las demandas del sector textilero. Recordemos que ese sector ha pedido gestos del presidente y del ministro de Industria y Comercio tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo que creaban un arancel especial a la importación de confecciones. Pues el uribismo se decidió por enviar una carta que ha sido firmada por 22 congresistas, un poco más de toda la bancada del partido en el Congreso, firmada el 3 de marzo y dirigida al presidente. Aunque la carta todavía no se ha radicado en presidencia, ya hay un borrador con firmas incluidas y en ella le recuerdan a Duque la crítica situación del sector, la catástrofe productiva que, según ellos, significó tumbar los nuevos aranceles y le piden que tome agresivas medidas proteccionistas para contener las importaciones. Al final de la carta, le mandan una sutil puya o recorderiz al presidente de que estos aranceles especiales fueron promesas y compromisos adquiridos durante su campaña. Eso sí, lo que nos dicen empresarios importantes del sector textil es que se sienten defraudados y engañados por el gobierno y sienten que ahora que se empieza a hablar de listas y campañas políticas, sí se acuerdan de ellos. Los tuits de esta semana del expresidente Uribe y de la senadora Paloma Valencia no deben ser casualidad, pues perder el apoyo económico y electoral de un sector que genera tanto empleo en el país es un lujo político que no se pueden dar. Tal parece que en este gobierno tampoco se van a regular las plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify, entre otras. En Colombia llevamos años en esa discusión y todos los gobiernos se han dormido o han esquivado el tema. Solo hasta ahora se conoció que hay ponencia para esa reglamentación para primer debate y será en la legislatura que pronto empieza. Pero para que esa unificación de proyectos se apruebe, el debate se debe dar antes del 20 de junio, cuando el Congreso vuelve a descansar por vacaciones. Siendo esto así, los otros debates que quedan para el último año del Congreso, donde nunca se legisla absolutamente nada por ser año electoral, y mucho más con la presión de los taxistas que son un gremio tan importante para los políticos en campaña. Por ese motivo es que en el gobierno Duque, el de la economía naranja, tal parece que no habrá tampoco ley para las plataformas. Y por último, un llamado urgente le hizo esta semana la Federación Nacional de Personeros FENALPER al Gobierno Nacional, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que no lo sigan sobrecargando en funciones que por ley deben realizar tres entidades. Y es que por la pandemia las personerías han sido las únicas en los territorios que han mantenido sus puertas abiertas y que le están poniendo el pecho a la atención de los colombianos sin dejar de lado el control disciplinario de las alcaldías. La sobrecarga de trabajo es tal que hasta les delegaron la vigilancia del plan de vacunación porque la Defensoría y la Procuraduría abrirán hasta que pase la emergencia del COVID-19 que ya se extendió hasta junio de este año. Las personerías están trabajando con las uñas, sin presupuesto, pero además sin gente. Sería bueno que el gobierno liderara ese diálogo a ver si la Procuraduría y la Defensoría trabajan como todos los colombianos con protocolos para que por lo menos así se justifique tanta burocracia en esas entidades alrededor del país. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.